Por empezar, el compromiso de mejoramiento de todas estas empresas. Eso me parece que ha sido un camino muy arduo, trabajoso. Como bien reconoció en una charla recién que teníamos, ha habido hasta discusiones familiares en algunas empresas chicas que lo han hecho. Pero, bueno, por suerte han logrado hacer todo un camino, primero de preparación, de asistencia a cursos, y después, bueno, lo más difícil que es implementar todo esto, es decir, cómo lo hacían con los recursos de cada una de las empresas, estas mejoras. Y lo han logrado porque han conseguido la certificación, así que yo creo que es un antes y un después para todos estos. Lo que estamos advirtiendo que hay una cantidad de normas que hoy los mercados externos están imponiendo. Normas que, por otra parte, están escritas, estas normas de buenas prácticas, pues hay todo un digesto preparado para, no solamente para el sector de los secaderos, sino también para el sector productor y el sector de la molinería. Toda la actividad de la cadena tiene normas de buenas prácticas. Y estas normas de buenas prácticas, que ya tienen algunas, estaba viendo, más de 15 años, bueno, están paulatinamente llegando y haciéndose obligatorio su cumplimiento. Por lo tanto, la corriente mundial es que sea cada vez más exigente esto. Y, bueno, tenemos que adaptarnos a eso porque yo creo que mucho más temprano que tarde nos va a llegar también a nosotros y nuestro mercado va a exigir eso. Fíjese que estamos haciendo mucha propaganda en estos últimos tiempos de la yerba mate como un producto alimenticio, como que tiene además que ser saludable, que hace bien a la salud, que es energizante natural, bueno, como para que cumpla todas estas normas, tenemos nosotros que ser exigentes con la calidad de nuestro producto, porque si no estaríamos estafando a los consumidores. Y esos consumidores nos van a reclamar que el producto sea de excelente calidad. Es una mejora más que importante para todo el sector, no solamente para Piporé, ya que es una apuesta importante tener en cuenta los mercados, que hoy por la yerba mate está dispuesto a encarar a India, Chile, países del Medio Oriente. Es una certificación que nos hace diferentes, digamos, ¿no? Así que muy contento, muy orgulloso de ser parte de este proyecto. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a los directivos de la empresa, a todo el personal, que realmente es un cambio cultural muy importante y más que importante en el rubro, y que creo que hay mucho más por hacer en el sector. Sí, realmente hay que hacer hincapié permanentemente en todo lo que tiene que ver con la conducta que tiene que tener el personal con respecto al tratamiento de la materia prima, en este caso la yerba mate. La yerba mate es un cultivo, digamos, histórico y pasó por varios procesos diferentes, hasta la implementación de nuevas tecnologías que hace que el personal se tenga que adiestrar permanentemente para poder ser parte de este cambio. Mucha capacitación y mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con el manejo responsable del producto. Por eso estamos orgullosos, en realidad, de poder recibir, porque lo vemos en el propio establecimiento, la importancia que tiene en ir mejorando e ir implementando las buenas prácticas de manufactura. Porque creo, efectivamente, como lo dije, que somos los responsables primeros de la calidad de la yerba mate. Porque empezamos en la selección de la hoja, si no recibimos hoja que no está en condición, seguimos sapecándola con calidad, que es el primer proceso importante de la secanza. Luego la secamos, la envasamos, la estacionamos, ya sea estacionamiento natural o estacionamiento en cámara, y siempre mirando mucho la calidad, porque de ahí, si eso no está en condiciones, ya el molino tampoco no puede empaquetar un producto de calidad.